Preguntas HD Hoy en el segmento de Preguntas HD vamos a contestar aquí algunas de tus interrogantes en la web. La primera nos la trae Javier Espinosa y nos pregunta si se puede descargar Fortnite en una Playstation 3. Estimado Javier, gracias por escribir. Lo primero que debemos decirte es que no es posible descargar Fortnite en la Playstation 3. El juego Fortnite en su versión Battle Royale se empezó a desarrollar a partir de la plataforma Playstation 4. Y también se puede jugar en PC, pero si no tienes estas posibilidades siempre queda la opción mobile del juego. Así que ya lo sabes, si quieres ser parte de la fiebre de Fortnite hay muchas maneras para jugarlo. La segunda interrogante nos la trae Patricia Natividad y nos pide consejos para dictar clases en las plataformas virtuales. Estimada Patricia, muchas gracias por tu inquietud. Lo primero que leí en tu post es que se comunicaban a través de WhatsApp. Un buen consejo sería que se muden a una plataforma más especializada para dictado de clases. Como puede ser Blackboard u otras gratis como Google Classroom o Chamilo LMS. Estas plataformas tienen herramientas mucho más útiles para el dictado de clases. Estas también son muy amigables entre profesores, permitiendo espacios de trabajo y todo lo necesario para la organización educativa. Por otro lado, quería saber cómo compartir un video con tus alumnos. En varias de estas aplicaciones se puede compartir pantalla, pero eso puede ser un problema dependiendo de la calidad de internet que tengas con tus alumnos. Una solución sería que subas el video a un link de WeTransfer para que ellos puedan bajarla y verla tranquilamente. Estas fueron las preguntas de la semana. Te invitamos a escribirnos y esperamos responder tus dudas por las redes sociales de Weya Digital o aquí mismo en el programa. Muchas gracias por estar siempre con nosotros.